Se adendía la detención de Mauricio Saillén y de Pascual Catrambone, líderes del sindicato de recolectores de basura. Sorprendió todos estos 13 allanamientos que se realizaron en las últimas horas a las sedes del Surbac, a la obra social, pero también al domicilio particular de Mauricio Saillén y de Pascual Catrambone. ¿Qué es lo que buscaba la policía? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué está pasando allí en la calle Ayacucho? ¿Dónde es el domicilio particular de Mauricio Saillén? Trabajando en ese lugar está nuestro móvil con Valeria Gamboa y la información del día. Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Marcela? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente estamos ubicados en calle Francisco Recalde al 1800. Aquí está la vivienda en barrio Ayacucho de Mauricio Saillén, que estaría dentro de su propiedad. Porque hubo una información más temprano en la mañana que decía que habían sido trasladados a Bower. Tanto él como Catrambone estarían en sus domicilios. Y cabe aclarar que en Fincas del Sur, que es el barrio privado donde vive el otro imputado, hubo algunos disturbios, algunos colegas fueron golpeados. Acá está todo tranquilo, han venido desde el sindicato a manifestar el apoyo, por supuesto, al líder sindical. Y también vino Gabriel Suárez, en representación de la CGT Córdoba, que en realidad todavía no pudo determinar, no hubo un documento que avalara ningún tipo de postura, porque iban a tribunales federales a tomar conocimiento de la causa, según me decía minutos antes de irse, representados por Ricardo Moreno. Ustedes van a escuchar la nota luego. Hasta ahora acá reina la calma. Estamos esperando que continúen con las actuaciones la policía, la PSA, la Policía de Seguridad Aeropuertaria, que la verdad tiene un hermetismo absoluto, por lo tanto no trasciende lo que está sucediendo en el interior. Recordamos que esto fue impulsado por una denuncia por parte del sindicato de camioneros. Ustedes recordarán la puja que hubo entre Moyano y Saillén, quien finalmente rompe con el sindicato de camioneros y forma su propia sede sindical, que tiene una obra social y esa obra social habría sido unión mutual, donde según los investigadores allí habría funcionado una financiera ilegal. Está acusado de defraudación calificada, de lavado de activos y también de intermediación financiera ilegal. Tal es así que por eso pasa la causa, de la provincia a federales. Acá, bueno, los vecinos, hay unas vecinas un poquito alteradas. Hay una vecina que defiende a Saillén, como es lógico, pero bastante alterada. Está todo tranquilo, salvo esa mujer, está todo tranquilo. Nosotros aguardando porque nos dicen que alrededor dentro de una hora y media, como mínimo, recién lo sacarían a Saillén de este domicilio, que es su casa. Y también ocurriría algo similar con Catrambone, que está con las mismas imputaciones. Uno de sus abogados nos decía que, bueno, no hay peligro procesal. Cuestionaban la orden del fiscal Enrique Senestrari porque dijeron que cada vez que fue llamado a la justicia Saillén, tanto como Catrambone, asistieron y no hicieron caso a derecho. Digamos, no tuvieron ningún problema en cumplimentar con lo que le pedía la justicia. Por lo tanto, consideraba, y ustedes lo van a escuchar, que estas detenciones, que todavía, insisto, no se han concretado. Cada uno está en su domicilio, no se han concretado por el momento. Estas detenciones serían motivo de una política interna, tanto de camioneros como una facción interna de aquí del Surbac. Otra cosa muy importante para aclarar, se levantó el paro provincial que había decretado el gremio, obviamente sin haber un fundamento legal para proteger a los trabajadores. En principio estaban en alerta y movilización, luego decretaron un paro que fue levantado. Pero hay que seguir el minuto a minuto a ver cómo continúa esta causa tan resonante y qué va a pasar con la recolección de residuos.